Buenos días o buenas noches, mi nombre es Mabdy y bienvenidos a otro capítulo de Pokémon, Ash Grey. En el capítulo pasado llegamos aquí a Ciudad Carmen y también pasamos por la Torre de Bill y, digo, por el Faro de Bill. Y también conseguimos a Squirtle, que le llame Mourne, por alguna razón, no sé. Y en este capítulo voy a ver si podemos ir al gimnasio, no estoy seguro. Ah, sí podemos. Ah, no hay nadie aquí. Ah, y las barreras estas. Esto es una doble batalla. ¿O no? ¿Qué es esto? Otra víctima para la sala de emergencia. Bueno, si recuerdo el anime creo que la verdad sí. Dwayne, ¿cómo se dice eso? Dwayne. Dwayne. Ah, Dwayne. Magnamite. Ah, Magnamite es... Sí, 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 Magnamite. Ah. Magnamite es... Ay, casi me mata. Magnamite era... ¿Cómo se llama? Steel. Acero. Furia. No es tan buen ataque, pero supongo que es mejor que... Gruñido. No sé, pantalla de humo sí me gusta, la verdad. Siempre me han gustado las técnicas que reducen la puntería de los rivales porque... Como se habrán dado cuenta en los primeros dos gimnasios, me salvaron la vida, básicamente. Voltor. Creo que... Volvasor. Creo que aceleraré... Aceleraré... Ay, pero tiene como... 10 niveles arriba que nosotros. Hmm... Creo que debería cambiar a Pikachu. Pikachu, ve. Carga. Pues cárgate esta. Ay, fallé. Chispa. Ay, nos paralizamos mutuamente. Ah, Pikachu. Ah, ah, ah. ¿Qué hago? Ay, estos Pokémon están bien altos niveles. ¿Será que tengo que ir primero al Santana? Me está empezando a preocupar, la verdad. Ah, Pikachu. Pégale. Eso. Estoy empezando a pensar que mejor vamos primero al Santana. Porque estos Pokémon están hasta más altos que mi Pokémon más alto. Chocante. Bueno, como dije. Voy a ver si puedo ir primero al Santana. Este Pokémon está en extremo a aumentar. A ver. Déjenme curarme rapidito. Y seguimos. Vámonos al Santana. A ver. La canción. La canción de... Ay, ¿qué es esto? Eh, aquí no está el Snorlax. La canción de Ciudadanos Carmen en verdad siempre me ha gustado. Desde que jugué Pokémon el primero. Desde muy chiquito. Ash no tiene el ticket necesario. Lo siento. Pero necesitas el ticket para subir a board. Yo quería entrar al Santana. Entonces, ¿cómo hacemos con... Con este Ignacio que es todo alto? Mi Pokémon más fuerte. Para acabar mi Pokémon más fuerte es volador. Que es lo peor del asunto. ¿Alguien me dará el ticket? No existe nada. Tú. ¿A poco? ¿Y este? Tal vez si necesitamos... Tal vez si necesitamos ganar el gimnasio. Ay, pero esto será bastante difícil. ¿Para qué ir para acá? Supongo que no nos va a dejar pasar. No. Es Ciudad Celeste. Esto no es ni siquiera Ciudad Celeste. Ay, ahora bueno. Por lo menos... Bueno. Así que vamos a ver si podemos... Ganar este Ignacio. Creo que le voy a poner... La experiencia compartida. A polvazo. Me parece que sería la mejor idea. Porque... O a... Morn. Porque... No lo vamos a poder usar en este Ignacio. Así que... No sé. Va a ponerse. Pero él no tiene ningún ítem. Mmm... Esto no va a ser nada fácil. Hola. Vete en el Surge. Me enseñó todo lo que sé. Es necesario un estricto entrenamiento para poder compararme con él. Como digas. Bueno, por lo menos no es el... No es el mismo... El... ¿Cómo se llama? El rompecabezas. Eh... Puzzle? No sé. Traducción, por favor. Alguien. Ah. O sea, no es tan difícil como en el... Ay, esto no quita nada. ¿Y furia? Ah... Me asesino de un solo golpe. Clint. Drenadora. Ay. Esto no va a salir muy bien. Malicioso. Vamos Clint. Ay, casi me mata. Ay, me paralizo. Dos Pokémon. Ay, mira, lo maté. Con las drenadoras. Eh, more level 11. Papa. Para. Eres muy bueno. Digo, digo. ¿Ya podemos entrar? Ah, tenemos que activar esto. Luces diferentes colores parpadean. Luces de diferentes colores parpadean. Ah, ok. Teníamos que hablar con ellos al parecer. Ya. Estos son los únicos dos entrenadores. Ay, sí. Bueno. Vamos a... Jurarnos para... Que nos dé una paliza a este bicho. Espero poder usar los... Todos mis Pokémon. No como en el anime que nada más pude usar uno. No sé por qué estoy hablando. Aquí debía haber. Ay, no importa. Ok, vámonos... A ser... Destruidos. No sé por qué siempre intento cantar. Si canto horrible. Serge, vine a por ti. Eres mi próximo rival. Estás bien... Pequeñajo. Punto, 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 punto. Punto. ¿Eh? Oh. Yo llamo a todos los que pierden pequeñajos. Hmm. Veo que tienes un Pikachu. Ja, ja, ja. Me rí como Chewbacca. El pequeñajo. No, ¿cómo eres vos? El pequeñajo trajo a otro Pokémon pequeñajo. Ja, ja, ja. Está bien, pequeñajo. Si quieres... Ey, usa esa palabra, pequeñajo. Si quieres, es fumarte. Todavía estás a tiempo. Si quieres, convertirte en un maestro. Pokémon. Deberías evolucionarlos. Tan pronto como puedas. Yo también opino lo mismo. Pero bueno. Todavía quieres luchar, ¿eh? Oh, bien. Supongo que aprenderás... Hay que jugar con grandes. Puede ser una experiencia impactante. Ja, ja, ja. Ay, siento que nos van a dar otra paliza. Ya que hemos perdido en casi todos los Ignacios. Múltiples veces. Ay, rayo. Ay, rayo. Bueno. Por lo menos tenemos todos nuestros Pokémon. No solo... Creo que voy a hacer la estrategia. Ah, tiene Thunder. Rayo. Yo creo que el Critical... El Critical ni siquiera era necesario. Ay, estoy pensando sinceramente qué hacer en este caso. Tiene el ataque más fuerte eléctrico del juego. Bueno, por lo menos ese nomás tiene 5 PP, según entiendo. ¿Carizador? Ay, mega patada. Ay, ya la pete. No sé qué hacer. Trenadora. Esto es muy gracioso. No sé por qué. A pesar de que es triste. Ay, no puede ser. Es pilloto. Si acaso le vamos a baja vida. No estoy seguro. Refugio. La tío. Ay, ya la. No sé por qué me estoy riendo. Lo siento. Que me da tanta risa. Lo duro que nos está destruyendo. Ay. Ey. Le podemos hacer uno de daño. Miren esto. Wow. Uff. Ah, nada más. Nos ganó. Nos ganó. Uno versus seis. Nada más. Ay. Punto, puto, puto, puto. No me digas que en verdad teníamos que ganar. Ah, ok. Uh. Espera, ¿quién dice esto? Eso lo está diciendo de la enfermera, Joey. ¿Tienes problemas para ganar con tu Pikachu? Hay algo que lo puede hacer más fuerte. Ya es como la tercera persona que le da algo a Pikachu para que lo haga más fuerte. Pronto va a estar hackeando. Aunque Pikachu no volverá a ser el de antes, ¿quieres hacerlo? Sí. Uy. La piedra truena evoluciona a Pikachu, a Raichu. Una vez evolucionado no volverá a su forma anterior. Hay que pensarlo bien antes de usarla. Yo no lo pensaría tres veces. Pero bueno, Ash es Ash. La puedo usar. Me da miedo porque después la historia... La historia no continúa. No sé. ¿La intentamos? Uh. Me da miedo. Uh. Ok, vamos a intentarlo por ahí. Ah. Ah. Tan, tan, tan. Ve Pikachu evoluciona. Uh. En verdad evolucionó. Ok. Creo que esto no debió haber pasado. Pero no sé, no pude cancelarlo. Ok, definitivamente tengo que... rehacer esto. Tengo un momento. Ok. Cuando iba corriendo... Estaba entrenando a mis Pokémon. Y cuando iba corriendo... Me encontré un Krabi. Salvaje por alguna razón. En la hierba. Así que supongo que este es el evento... Que tenemos que... ¿Atraparlo? Como verán estaba entrenando a Volvazdur. Ahora están... A Clint. Estaban en level 18 ahora. Ahora les explico todo eso. Cuando regresen, nada más les iba a enseñar... Que me retó un Krabi salvaje. Así que... Voy a debilitarlo. Espero que no lo mate. No creo que lo mate. Porque Volvazdur no tiene mucho ataque físico. A ver. Uy. Bueno, si le haces un crítico... Tal vez si lo mates. Y capturémoslo. Pero bueno. Eso es lo que estaba buscando. Así que... Bueno, no estaba buscándolo en este momento. Pero bueno. A veces dicen los dichos que... Cuando no estás buscando algo... Es cuando más fácil lo encuentras. Y hoy capturamos a Krabi. Te voy a poner... Don Cangrejo. Ah. Ah, mentira. No te voy a poner así. Te voy a poner... Eh... Ah. Lo voy a poner... No. Cor... Ah, y lo estoy poniendo todo en mayúscula, ¿no? Cor... Don... Ah. Ahí. Yey. Consideramos a Krabi. Ah, era así. Si par... Si te paras al... Al borde... Del agua... Estás como en una zona de reto. Oh, y los retos son bastante altos también. Pero bueno. Seguiré entrenando y volveremos para ganarle a Serge. Ok. Después de esa pequeña sesión de entrenamiento que tuve... Creo que ahora sí ya estamos más listos. Traté de igualar más o menos los niveles de mi Pokémon. Subí a Clint a 20. Y aprendió... Eh... Hoja afilada y Somnífero. Y eso va a ser uno de los combos que voy a intentar hacer contra él. También subí a Pikachu a 27. Y aprendió... Rayo. Que creo que es... Thunderbolt en inglés. Pensé que era... Thunder, pero no. Yo creo que eso es como relámpago. Una cosa así. A Pichot no lo toqué. Ok, Chorizón. Lo subí hasta 20 también. Aprendió... Furia. Nada bueno, pero bueno. Morn. A pesar de que no lo vamos a usar... Ah. A pesar de que no lo vamos a usar, aprendió una técnica muy fuerte. Mordisco. Y además de eso, le equipe las gafas. Porque eso aumenta el poder de los ataques de oscuridad. Y bueno. También como no tenía una casa de tren a... A Mandeca. Y aprendió tornado y supersónico. Así que ahí tengo varias estrategias para ver si le ganamos a Serge. Creo que entrené un poquito de más, pero es mejor estar preparado. Eh... También... ¿Dónde está? Ah, también quiero ver si le puedo enseñar a excavar a alguien. Ey, hidropulso también sería bueno para... Ah, perdón. Mmm... ¿Cuál tiene mejor daño? Eh... Hidropulso? ¿O pistola de agua? A ver. Ah, hidropulso mejor. Se lo voy a poner. Por alguna razón me fui a entrenar contra los subas que estaban allá. Incluso después de haberme dado cuenta que los cravis salían ahí. Y después regresé. Y cuando me di cuenta que hubiera sido mucho mejor entrenar contra los cravis. Porque daban mucho más experiencia y no me confundían. Pero bueno, excavar. Quiero enseñárselo. ¿Quién lo puede aprender? A ver. Hmm, Pikachu lo puede aprender. Klink también. Pero Klink no es tan físico. No sé si enseñárselo a Chorizón. Todos lo pueden aprender. Todos los... Fuertes. Diría yo. Bueno, yo soy fuerte también. Eh... No sé si enseñárselo a Pikachu. Yo creo que sería mejor Pikachu porque es el más alto y es el que más chance tiene de lograrlo. Porque también puede aguantar golpes. Aunque tiene poca defensa. Pero así por lo menos podría ganarle a Pokémon de... De... Eléctrico. Se dice Pokémon. El plural de Pokémon es Pokémon. O es Pokémon nada más. Eso es lo que no estoy seguro. Bueno, pero creo que con esto ya deberíamos... ¿Qué más tengo aquí? Ah, no, bueno. Creo que con esto ya deberíamos estar 100% seguros de que podemos ganarle a Serge. Así que... Tengo que volver a ser primero, sí. Clean. Así que vamos. Tres minutos después. ¡Me destruyó Serge! Aquí también puedo pelear contra él. No. Vamos. Sin miedo. Sin miedo. Vamos. 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 Sin miedo. Sin miedo. Vengo a destruirte. Eh... Dice lo mismo. Sí, sí. Lo hizo a mí. Cállate, Serge. Te vengo a destruir. A ver. Hmm... Raichu. Eh... Ok. Empezaré con Somnífero. Si no muero aquí. Eh... No muera. ¡Ugh! Está dentro de entrenamiento por gusto. Ok. Como esa estrategia no funcionó... Trataré la estrategia... Hmm... Creo que con Pikachu debería poder, ¿no? Ok. La trueno. Ay, soy más rápido. Yay. Ok. Ay, mega patada. Ay. Me destruyó. Ok. Esto no va muy bien. Ve, Manteca. Super Sónico, Manteca. Ok. Esto... Esto tiene que ser nuestra chance. El chance de que salga paralización después de esto. O que se golpee el mismo. Es bien alto. Para confusión. Así que Manteca. Podría ganar esto. Vamos, Manteca. Confío en ti. Ay, eso no quito absolutamente... Ah, verdad. Porque es eléctrico. Estoy bobo. Golpeate, golpeate, golpeate. Ay, no. Manteca. Ah, manteca. Ah, piso, parejo. Ok. Se nos están agotando los Pokémon, pero... Todavía tengo el Chorizón. El cual puede hacer pantalla humo. Y bajarle la... Bajarle el chance de que nos pegue. Ok, creo que esto... Se está tornando para mal. ¿Quién tendrá más chance? Creo que Pichotto. Tiene dos pantallas humo, así que tal vez... ¿Por qué rápido? ¡Ay! Ok, creo que perdimos. No puedo creerlo. Tanta práctica por gusto. Ay, me paralizo. Destruido de nuevo. Pero no entiendo. Fui que yo no puedo aguantar ni solo ataque. Ok, los encuentro allá. Ok, una vez más. Dicen que la tercera es la vencida. Ojalá hubiera pasado eso contra Misty. Pero bueno. Necesito que vuelva a sortir un solo ataque aunque sea. ¡Yes! Falló. Ok, 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 ok. Podemos hacerlo. Drenadoras ahora. Ok, esas drenadoras lo van a drena poco a poco. Eso ya lo deberíamos tener en la bolsa. Ay, fallé el... Oja nada más. Oja filaza. Ok, ahora voy a empezar a spamear el somnífero. ¡Ah! Ok, ok. No, no está mal. Ok, ahora Pikachu. Con esta drenadora deberíamos ganar fácilmente. ¡Oh! ¡Uno de vida! ¡Excavar Pikachu! ¡Asesínalo! Adiós. Ay, me paralizo. Pero ganamos la tercera medalla. La medalla eléctrica. Creo que se llama así. Enhorabuena. Buen... Ah no, si no hablaba. Enhorabuena. Buen trabajo, chico. Eh... Sí, nada más te... Sí, nada más. La medalla eléctrica. Nada más te... Te agarramos seis versus uno, pero... Fue una victoria totalmente legal y sin trampa. A ver, ¿qué dice este loco? La medalla trueno hace aumentar la velocidad de tu Pokémon. Eres especial, chico. Toma esto. MT-34. Ese es algo... Onda Voltio. ¿Cuál es el ataque ese? Ese es... No, no es... No es ataque... O sea, cliada de Voltio. ¿Qué será? Enseñáselo un Pokémon eléctrico. No creo. No, en serio. Se lo iba a enseñar a Bulbasaur. Pero bueno, ya que me dijiste... A ver... Onda Voltio. 60. ¿Qué ataque es este? Extraño, no recuerdo... Haber oído de este ataque nunca. Tiene el mismo ataque... A ver... Ah, esto es... Estaque eléctrico muy rápido e inigualable. No estoy seguro que estaque es este, verdaderamente. No estoy seguro si dejarlo en Datrueno. O sea, nos ha servido, pero... O sea, otros ataques pueden paralizar también. Tampoco sé si... Este tiene 95 ataques. Tal vez no es... Tal vez sea mejor... Que ataque rápido... Pero después nos tendríamos... Ay, qué importa. Tal vez sea... Una... Una... Un ataque de prioridad. Ok... No hay nada más aquí... Pero bueno... Pero bueno, ganamos nuestra tercera medalla... Como Ash Kachun... ¿Qué dice esto? Ok, ahora... ¿Dónde conseguimos... Eh... La... Siempre aprieto el botón de acelerar en vez de... De apretar el... El botón de correr... De correr... Por equivocación... Ok, ¿Ahora dónde diantres conseguimos... El ticket al Santa Ana? Es la pregunta... Hmm... Hmm... La fiesta es solo y únicamente para entrenar... Pokémons... Buen amigo... Buen amigo tu ticket... Y es totalmente gratis... ¡Guay! Ok, eso no sonó para nada sospechoso... Absolutamente... Y vamos a irnos con nuestros chicos... Pero al final decidimos regalarle un ticket... A un super fan de Pokémon... ¡Guay! Y tú tienes el estilo... ¡Súper fenomenal! ¡Venga! ¡Pásatelo de maravilla! Hmm... Gracias... ¡Guay! Ok, no era eso... ¡Ey! ¿Por dónde estoy yendo? Ya que estoy curado, ¿no? Así que vamos al Santa Ana... ¡Qué raro, ¿no? Salió... El... Yo pensé que iba a salir como cuando Pikachu rechazaba la... La piedra de trueno en... En el anime, pero no salió nada al respecto... Así que supongo que no está programado... Bienvenido al Santa Ana... Perdóname, tiene su ticket... Ash mostró el Santa Ana ticket... ¡Genial! Bienvenido al Santa Ana... Ok... ¡Ay! Hola, ¿me ves? ¿Me ves? ¡Hola! Ok, no... Ok... Ay, ¿cómo lo recuerdo? Ay, igualito como lo recuerdo... Los pasajeros están inquietos por este largo viaje... Puedes retarlos en combate si te aburres... Eh... Están inquietos... ¡Ah! ¡Ey! ¡El barco deja con nosotros! ¡Lal! Normalmente en el juego siempre... En el juego siempre se iba... Después de que salías... O sea que ahora no podemos regresar a la tierra... Mmm... Espero que haya alguna tienda... Ok, pero puede apresurarse... Gracias... ¡Ay! ¿Quién es este tipo? ¡Ay! ¡Ay! Me metí aquí... ¡Ey! ¡De charmandero! ¡Ay! ¡Dios! ¡Este es mi cuarto favorito! ¡Me voy a que viví aquí! ¡La, la, 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 la! Ok ¿Este es el tipo que vendía Magikarts? ¡Ey tú muchacho! Quiero que te eches un vistazo... ¡Ah! ¡Este Pokémon! ¡El rey de todas las carpas! ¡Un Magikart! Entre tú y yo este Pokémon es una mina de oro... ¡Un Magikart pone mil huevos de una sola vez! Y cada vez esos mil huevos ponen mil huevos más... Y mil huevos... Mil huevos son un millón... Y cada uno de esos millones pone otros... Mil... Que quiere... Que sería un millón de Pokémon... Tú puedes vender... A un Magikart por 100 monedas... En 3 generaciones puedes generar toneladas de dinero... Así que... Si te parece... ¿Te gustaría ser un hombre rico? ¿Pero cuánto cuesta? ¡Ah! 500 ¿Quieres ponerlo en Montero a tu Magikart? ¡Eh! ¿Qué tal? Y... ¡No! ¿Dónde está? ¡Till! Eh, se lo puse todo en mayúscula... Odio hacer eso... Inú... ¡Till! ¡Ahora sí! Magikart fue transferido al lab del Profesor Oak... Y fue colocado en la box 1... Ash nunca capturó a Magikart, pero bueno... Veamos que hay por aquí... ¿Hola? Me dieron un ticket gratis... Dos chicas jóvenes... Me siento el rey del mundo... Y no me vas a retar... Puedo dormir aquí... No, no puedo... A mí también me dieron dos chicas... Pero bueno... ¿Hola? ¡Ah! Tengo unos Pokémon impresionantes... ¿Quieres ver? No sé por qué ahora mismo... Ahora por qué todo el mundo tiene voz tan... Pesada... Pesada... Aguda... No... Aguda... Lo contrario... Grabe... ¡Ey! Un Starmy... ¡Ey! Perfecto para mi... Pikachu... Vamos a usar esto para ver... Yo conozco ese ataque... Pero no recuerdo exactamente cuál es... Tal vez debería entrenar otro Pokémon... Pikachu está muy alto ya... Tyler... ¡Auch! ¡Perdí! Pues sí... Perdiste amigo... ¿Qué hay en esta Pokémon? Demolición... ¿Cuál ataque es ese? Debería tal vez aprenderme los nombres de los ataques en español... Él no quiere escuchar... Espera una niña... Él no quiere escuchar... Mío... No deja de combatir ni de vacaciones en el crucero... Ah... Ok... Ok... Creo que... Detendré el capítulo aquí... Por hoy... Ya que... Me... Creo que el capítulo está bastante largo... Así que... Si te gustó este capítulo... Recuerda siempre dejarme un me gusta... Y recuerda siempre seguir tus sueños... Este fue Maddy... Y nos vemos... Wait for it... Wait for it... Espere... Acá sí... Pronto... Tá bien.